¿Qué es la exposición de Germán Iris? A la par hemos tenido algunos eventos académicos y tendremos estas cápsulas, así como algunas visitas guiadas y algunas actividades de corte artístico. Pero bueno, pues ahorita estamos con esta cápsula que es un poquito más larga de lo normal, referida a esta primera Lola Cueto y por lo que a mí respecta una segunda a Germán Cueto. Mis otros compañeros de investigación van a hacer lo propio para otros temas de la misma exposición. Bueno, abordo a Lola Cueto porque Lola Cueto es una artista totalmente singular dentro de este contexto revolucionario donde emanaron varias mujeres y se detonaron pues muchísimos, muchos artistas. Lola fue algo muy singular, ¿por qué? Porque tuvo una doble carrera. Fue su carrera y hasta podríamos hablar de que era un artista plástica, un artista de escena del teatro guiñón y digamos que recupera el arte popular de una manera magnífica, que lo eleva a la categoría de una manera magnífica, que lo eleva a la categoría de arte y de verdad de admiración, porque así lo hacen saber Jean-Charlotte, porque así lo hace saber el propio Liz, porque lo hace saber Diego Rivera, porque lo hace saber el crítico francés Andrés Salmón y otros tantos críticos. Y todo el mundo la quería mucho, todo el mundo le llamaba Lolita. Yo tuve el privilegio de hacer una exposición de ella en el 2009 en los dos museos Diego Rivera, en el Museo Casa Estudio estuvo todo lo de artes escénicas y en el Museo Mural todo lo de artes plásticas donde se incluyeron los tapices que hoy vamos a ver, algunos de los tapices. Entonces trabajé al lado de su hija, la también maestra y eminente titilitera, la maestra Mireia Cueto, quien realmente me contaba unas anécdotas fantásticas y fue todo un aprendizaje trabajar con ella que me decía que amaba a sus padres y que admiraba a cada uno en lo que había hecho. Yo creo que ella se identificaba más con Germán Cueto por el carácter, un carácter más fácil, Lolita era más reciente, no se permitía tantas salidas o entradas. Era una mujer de trabajo, 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 incansable y una mujer muy, muy discreta. Entonces vamos a ver, y gran maestra, Mireia que José Luis Cuevas un día o varias veces que lo escuché en alguna entrevista o persona dijo, mi maestra fue Lola Cueto, mi maestra fue Lola Cueto, mi maestra fue Lola Cueto y con una gran admiración. Bueno, así vamos a abordar casi específicamente en esta cápsula, lo que son los tapices, porque fue de verdad la única, la única artista que tomó este género de artes decorativas y que bueno, tuvo un gran éxito, tuvo un gran éxito. Entonces, aquí está Lolita Cueto, aquí hay un collage de varias de las imágenes que vamos a ver, y bueno, les leo rápidamente. Nace en la Ciudad de México, ingresa en 1909 a la EMBA, que es la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde realiza sus primeros estudios de arte. Entre 1913 y 1917 se incorpora a la EPAL, o sea, escuelas, son las escuelas al aire libre de Santanita, encabezada por Alfredo Ramos Martínez. Desde muy joven muestra interés y dotes para las artes y las manualidades. Aquí debo decir que también tuvo muchas dotes para la música. En un momento dado, no supo si inclinarse a la neomúsica o a las manualidades y decidió por las artes y las manualidades. Fue la primera generación de los alumnos de Ramos Martínez en Santanita. Entra de 13 años y a los 16 ella ya era maestra. Maneja diversas técnicas, entre ellas la tapicería, siendo una de las principales artistas dominadas. En 1927 viaja con su familia, Cueto, Europa, y se establece en Rue de Plans, lugar de cita de los latinoamericanos. Expone en la Galería en Galerías en París, principalmente en la Salle de la Renaissance y en España en Dalmau. Presenta una selección de tapices y a su regreso a México en 1932 se incorpora a la campaña de alfabetización y planea, junto con otros artistas del Teatro Líneo de Bellas Artes, su producción incluye gráfica, odios, latas y acuarelas. Además de ser coleccionista de arte popular, en el 2009 se realizan dos exposiciones que recuperaron su trabajo, que es en realidad una dividida en dos partes. Aquí tenemos, Lerita fue fotografiada por Tino Mugoti, vean nomás qué belleza de cuadro, y luego, bueno, esta se casa con Germán en 1919, muy guapo Germán Cueto, y luego el día de su boda. Este, que por cierto, se casan en la iglesia que está contigua al Museo José Luis Cuevas, que ahorita no recuerdo su nombre, pero bueno, ahí se casan. Y también otra cosa a destacar, porque cómo se van hilando las artes. La fotografía, que es pues muy estudiada, sobre todo en este último, en esta, en este último mitad del año, y este, y los tantos años que llevamos del siglo XXI, es María Santibáñez, una fotógrafa. Y se fotografía con ella, y estas fotografías las incluyó el maestro, ya fallecido Antonio, José Antonio Rodríguez, en un libro de fotógrafos mexicanos. Aquí tenemos a la familia Cueto, antes de irse a Europa, es Lolita, sus dos hijas, Mijuca, como decían, y Anita, Anita la peloncita, y Mijuca es la que tiene su pelito caído sobre el cachete. Germán, y una hermana a la cual Germán le lleva muchos años, que es Chelo. Bueno, aquí, antes de este, es su casa maravillosa, exquisita de decoración, que estaba en Miscalco número 12. No es, no era Miscalco lo que es hoy, por supuesto. Eran algunos departamentos que su, que la familia de Germán tenía, y que rentaba a varios artistas. Entre ellos estaban, este, Fernández Lerezma, el propio Diego Rivera, en algún momento también le rentó, estaba, este, los Salva de la Canal, aunque parece que ellos no le rentaban a Germán, sino a otros, y otros tantos artistas. Pero aquí vemos ya la decoración de su casa, que la hace ella completamente, ella, con algunas máscaras de Germán, curiosamente tiene una, en su rodilla, y están los dos Germanes, Germán Lizar Subibre y Germán Cueto, este, pues en un hall precioso, donde una elegante alfombra persa, y que combina maravillosamente con los grandes tapices de formato mediano y grande de Lolita. Vemos a un gran pájaro azul, que, pues, por ser la fotografía blanco y negro, pues, por la luz en azul, pero que ese, ese tapiz es hoy, hoy pertenece al acervo del Museo Nacional de Arte. En Bellas Artes tenemos dos tapices de Lolita, por fortuna, que fueron adquiridos en el 2010 con motivo del Bicentenario, Centenario y Bicentenario de la Independencia y la Revolución Mexicana. Bueno, aquí tenemos en la revista Horizonte, que escribe, este, que dirige Germán Lizar Subibre, que se hace en Jalapa, y en el número dos, bueno, salen dos horizontes, pero en el número dos específicamente, hace un artículo del cual está reproducido este, la portada, este, la portadilla del artículo, el reverso, donde aparece el pájaro azul, y vemos otros dos tapices, la fuente y un florero, la fuente si se conoce florero o no. Y les quiero leer rapidísimamente que, que dice Germán en este artículo, este es el proceso de una obra admirable, hasta llegar a los tapices de Dolores Velázquez Cueto, que son, sin género, de duda, obras ya completas, de una expresión y una seguridad sin tacha. Aquí, la línea, el color y el conjunto están tan integrados que dan la impresión de algo cumbre de serenidad. Esta labor ha sido realizada como una verdadera obra mexicana. Adviértase que no digo nacional, con los elementos que brinda esta región colorística y ardiente, donde hasta el paisaje, podemos decir, parodiando la frase de Bombi sobre Grecia. Es una escuela de pasión. Esto escribe, entre otras cosas, Germán Guista. Y luego, en otra revista Horizonte, sale un artículo, hablando más bien de Rodríguez Rosalde, y al final lo ilustran con un tapiz de Lolita Cueto. A ver, ya llegamos a la Galería Réla Sanz, en París. Casi, casi llegando a los Cueto, les ofrecen una expo, que expongan los dos Germán y alcanzan a ver en las paredes ahí las esculturitas o en estos bancos de mesa de escultor, algunos de los bustos de Germán. A los dos les hicieron un cataloguito muy lindo, muy chiquito. Y fue un gran éxito. Fue tanto el éxito que viajó después a Barcelona. Ahora, les quiero decir que desde México ella se llevó algunos tapizes y allá abordó otros. Aquí está el cataloguito, Exposición Tapizaje Mexicano, de Lola Velázquez Cueto. Que es curioso, ¿no? Es el apellido Velázquez y el Cueto, pues parecería su apellido materno, ¿no? Así lo pusieron. Y aquí vemos 43 tapizas. Ojalá yo conociera los 43. Yo debo de conocer como 20, y algunos lo hacen foto, pero nunca los 43. Vean estos motivos, como chinescos, arabescos, japoneses. Y aquí está el de las Galerías Dalmau, ya bajó a 31. A ver, empezamos. Aquí los tapizas los tenemos clasificados con motivos orgánicos, el método VEST. Hemos hablado infinidad de veces del método VEST, que es el que, el que, vamos, se concreta en un libro que hace, en un librito didáctico que edita la Secretaría de Educación Pública, como de 50.000 ejemplares, algo así, que habla de los métodos que tienen que seguir los alumnos para lograr unos diseños orgánicos a base de siete motivos. Entre ellos están la línea curva, la línea espiral, la línea quebrada, el punto, la raya, la ondulante, y va dando, este método está inspirado en mucho, en buena medida, en el arte popular de todo lo que son los alfareros de nuestros pueblos. Aquí está el método VEST, publicado en 1923, y ahí va dando, cada uno va dando, casi como el recetario de cocina va dando la receta de cómo se debe diseñar y pintar y qué elementos debe de tener cada una de las figuras que se elijan. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que es diseño circular y que vemos, pues, puras líneas, ¿no? curvas, este, muy, y ella firma a veces de, este, lo L, B, C, Lola Velázquez Cueto. Aquí tenemos un, dos pájaros con listón, que este lo tenemos actualmente en la exposición. Aquí tenemos el del Museo Nacional de Arte, que, claro, con el paso de los años ya no fue azul, se ha hecho grisáceo y no va a volver a ser azul. Tenemos un diseño de arte popular, un tapiz bordado en manta con técnica de cadeneta. Es importante hablar de la, de la técnica. Lolita usa dos técnicas, la técnica de cadeneta y la técnica de musgo. El musgo lo usa más como para, este, fibras de lana y la cadeneta usa muchos, este, pues sobre, y no de seda o mercerizado. Aquí, y miren, algodón bordado en seda, sí. Aquí está una fuente, luego, claro, hay unos, este, temas nacionalistas, como si fueran, ustedes, piensen en su imaginación, en los baúles decorados de Orimaná o de otra región de la República donde hay motivos muy nacionalistas y aquí vemos, pues nuestra águila. Eso sí, acompañado de jabbares y perros y motivos florales. El detalle de abajo es un tapiz que a mí me decía, mire ya, que era un tapiz muy grande y maravilloso. ¿Cómo, cuándo y dónde, dónde se extravió, se traspapeló? Eso era muy, muy fácil, decirse traspapeló, cómo se va traspapeló, una cosa así. ¿Quién se los sustrajo? ¿Quién lo vendió? ¿Se los pagaron? ¿No se los pagaron? No tenemos la más remota idea, pero de una pequeña fotografía que es lo único que sobra. Y está este, este recuadrito de lo que fue el tropical. Los tapiz los hace de tamaño grande y de tamaño chico. Aquí están los danzantes. Ya empieza por color y costumbrismo. También ve las danzas, también ve los vestuarios, pero no deja de utilizar el método best. Aquí tenemos a una india que fue la portada del catálogo de la exposición del 2009 en el Casa Estudio Diego Rivera y en el Uncio Mural. y refleja, pues se llama India, muy naif. Podríamos pensar en el aduanero ruso. Y esta, ya posteriormente, cuando Lolita entra al México City College a ser maestra y a tomar grabado, era buena. Cada vez que elegía hacer algo nuevo era no buena, buenísima. Sus mesotintas son maravillosas y hacen una mesotinta de la India años después, a 37. Aquí tenemos el mismo caso de estos dos niños indios, que es un tapiz de 1920-27. Las fechas 20-27 es pues casi la etapa en que está abordando en París. Y los niños indios ya han hecho mesotinta aquí en México. Aquí van a ver otra variante. Empezamos por ver un papel picado en color, ya este color no lo encontraríamos, en un color café, que era, repetía en diferentes soportes los motivos de folclor populares. Luego tenemos una laca que también fue adquirida en el 2010 con motivo del bicentenario que está en el Museo de Arte Moderno y que es una laca en verde. Y luego, a la derecha, pues prácticamente es este mismo motivo, pero es un gran tapiz, vean, de 150% que pertenece a la colección Blainstein en blanco y negro que es hermosísimo. Luego tenemos un mercado casi, casi este es el primer tapiz que yo conocí del mercado que perteneció, pues, pusimos cerca y lanzaron pero creo que ellos lo vendieron, un coleccionista norteamericano que estuvo mucho tiempo en México pero después se fue a Estados Unidos y creo que lo pudieron haber vendido. Y luego el tapiz de la teguana que este es muy lindo, vean que colorido y está en el Museo de Arte Moderno y todo igualmente el del mercado no, pero el de la teguana sí es método este. Luego tenemos otros motivos o motivos religiosos, esta es se llama altar, podría ser la Virgen de los Remedios y tenemos un Cristo Negro también a un método que este ha viajado también a varias exposiciones internacionales y tenemos la patrona de México no reproduce muy bien el color pero es como uva muy fuerte muy intenso que mira al café. Aquí tenemos tapices con motivos prehispánicos de estos y sobarros y de estos se deben de haber quedado muchos en Europa y precisamente en Alemania a mí me decía Miriam que se vivieron muchos de tapices con motivos prehispánicos en este momento tenemos dos referidos a la a la a la a la cultura a la cultura maya y luego también hace reproducciones de cuadros famosos tenemos uno que es de que es la casa del tigre que está en Filadelfia y este tapiz que inclusive estaba un poco decolorado cuando vino a México porque los tapices pues en realidad no debieron de estar tan expuestos por la luz aunque sea un cuarto oscuro la luz entra y se va comiendo al color pero pero este era de Ana María de su de la hermana de Mireia Cueto de Ana María Cueto que vivía en Estados Unidos y luego tenemos este cuadro este que es el martirio de San Denis el de la que está en el museo de Lugro que vemos los colores azul intenso color rey y luego el tapiz que ella hizo que ella perdió ese color seguramente debió haber sido el azul ese intenso porque no le repetían muy bien este esta estas composiciones llegan ya llega a México e inmediatamente este le hacen en la Secretaría de Educación Pública en la sala que era una sala pequeña tengo entendido este su exposición de tapices de Lóñita Cueto y ahí la vemos está sentado en una foto muy muy pequeñita que no no tenemos una foto mejor está este Fernández Ledesma luego sigue Lóñita Cueto luego al parecer está Julio Castellanos pasó dos luego está Francisco Díaz Leopoldo Méndez y Francisco Díaz de León y nada más ni nada menos el Secretario de Educación Merciso Basos entonces pues ya vean y ahí estaba la Casa del Tigre ahora ya para 1936 ya cuando regresa no sé qué tiempo es el que está dando clases en Discaínas aquí la anécdota que yo tengo este y les está enseñando bordados es que Lolita era muy exigente con ella y también era muy exigente con pues con los alumnos y Mireia me refería que sólo había una una este alumna que podría haberla seguido pero que no la pudo seguir porque sus necesidades económicas eran muchas y entonces se fue a bordar a una fábrica de bordones pero ahí está Lolita con sus alumnos y yo pienso que por lo que se ve es que el bordado estaba bastante bien hecho ya años después hacia 1940 estos van haciendo los últimos tapices que hacen curiosamente no los hacen en Europa los hace aquí en México es el catálogo de la exposición e interpretación de vitrales góticos de la catedral de Bruch y de Schatz en Francia entonces tenemos dos ahí está su catáloga es más la hace la exposición en su casa ubicada en la calle de Mississippi número 78 ella tenía bueno aquí están los de Burge que son dos lavatorio y la última cena pero quiero que piensen muy bien en esto que les voy a decir están bordados en un soporte de tela negro cómo logran Lolita la verdad con qué exactitud qué precisión y qué profesionalismo hacer el bordado para que los vitral los bordados parezcan verdaderamente que está pasando la luz a través del bordado son espectaculares y de muy buen tamaño y ya entonces tenemos los de chartres que son como seis ahorita nos vemos la enunciación la visitación la natividad san eustaquio y están ahí veo uno los vitrales en chartres y ahí están y la muerte de la virgen o sea maravillosa maravillosa cuánto y luego ya en 45 ya este es el último tapiz que hace que hasta donde yo sé se tardó dos años en en bordarlo seguramente no es lo único que hacía hacía muchas más cosas pero pero lo hizo a ver aquí aquí voy a leerles esto impactado el público con la tapicería de don la cueto y la reinterpretación de los vitrales la muestra también se presentó en la biblioteca de jamín franquí en 1944 y en el comité central de la juventud católica femenina mexicana en 1945 en esta ocasión incluye el tapiz de la virgen de Guadalupe ejecutado con motivo de los 50 años de su coronación efectuada el 12 de octubre de 1895 es soberbio es verdaderamente soberbio y yo creo que para que que bien merecía esta 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 pequeña conferencia este pequeño repaso este abundar más en los tapices de Lolita que es una de las secciones de su trabajo uno de las temas de su trabajo no es todo su trabajo si hablamos de grabados es maravillosa si hablamos de títeres es maravillosa otra compañera va a hablar de los de las artes escénicas y era una mujer tan tan este reservada que nunca se autorretrató de frente este es su único retrato y este es digamos que hace dos dos que es como una sanguina y como que pasa el papel porque este retrato se lo regala a Marte Rey Gómez en el cincuenta aniversario de su cumpleaños donde todos los artistas le regalan su autorretrato la colección está ahora en el museo Zomaya pero en la casa de la familia se conservaba pues como una segunda copia de esta de este dibujo de sanguina y y es una mujer que no enseña su rostro su rostro está dado en toda en toda su obra es excepcional yo espero que que lo hayan disfrutado que vengan a ver la exposición aquí solamente tenemos dos tapices pero tenemos también todo el apartado del teatro toda la sección y el núcle del teatro que es igualmente fascinante y ya en otra cápsula igualmente o menos o igualmente larguita no tan larguita va a ser la de Germán el cuento les agradezco su atención y espero que les haya gustado que les haya gustado que les haya gustado que les haya gustado